Bueno, vamos a tener un mes de agosto, por suerte, con muchas actividades. A partir de ayer, por ejemplo, se volvieron a la normalidad todos los talleres municipales de expresión artística que habían estado gozando de este receso de invierno, que todos los años se toman, junto con el receso que coincide con las escuelas. Entonces, los talleres culturales ya han comenzado a funcionar en su total normalidad y a partir del mes de agosto nos vamos a encontrar con tres talleres nuevos. El taller de mosaiquismo, que va a comenzar a funcionar en el centro de jubilados. Este es un taller que venía funcionando en ese lugar, en ese espacio, y que no dependía de la municipalidad y este año se ha transformado en un taller municipal y, vuelvo a repetir, es el taller de mosaiquismo, que se va a dictar los días martes de 14.30 a 16.30. También vamos a abrir el taller de dibujo y pintura en el Zoom del barrio San Vicente. Este taller, desde marzo, funciona en el Zoom del barrio Sur y se van a dictar alternativamente en los dos espacios, en el Zoom del barrio Sur y en el Zoom del barrio San Vicente. Y a partir del miércoles 7, en la Casa de la Cultura, a partir de las 18.30 horas, se va a dictar un taller de iniciación a la guitarra. Esas son, las inscripciones están abiertas, son totalmente gratuitas, hay mucha gente inscrita en los tres talleres nuevos y hay mucha actividad cultural relacionada a los talleres municipales de expresión artística, ya que se dictan en distintos espacios y hay mucha gente, por suerte, este año, muchísima gente participando de los talleres municipales de expresión artística. Por otro lugar, tenemos una obra de teatro que viene desde Buenos Aires, que esto si bien no lo organiza directamente la Dirección Municipal de Cultura, es una producción que siempre nos trae, nos acerca este tipo de eventos a nuestra ciudad. La obra es Roto de Amor, con cuatro grandes actores de Buenos Aires, como son Uguarana, Víctor Laplaz, Osvaldo Lapor y Pepe Soriano. Nosotros estamos vendiendo las entradas aquí, en la Dirección Municipal de Cultura, y también estamos haciendo las reservas de las localidades. Si la gente no tiene el dinero ya, puede venir y hacer su reserva. Y por otro lado, el mes de agosto es muy fuerte en relación al Día del Niño, porque cuando nosotros hacemos la planificación anual, hay eventos que son como fijos, y nosotros tenemos como fijo y muy fuerte el festejo del Día del Niño. Se va a festejar desde la municipalidad, se va a hacer un festejo el jueves 15 de agosto, en la Sala de Espectáculo Sellal, con una obra de la payasa Lelí, que estuvo el año pasado, pero el condimento de este año es que viene con muchos premios. Ha estado haciendo una temporada en Carlos Paz, y ha ganado varios premios, entre ellos Mejor Actriz Cómica, y tiene un espectáculo renovado. Y nos pareció muy valioso que el mismo espectáculo que los chicos vieron el año pasado, haya obtenido un premio en Carlos Paz en la temporada de verano. Y también nos parece muy valioso que ella pueda volver, como agradecerle y festejar juntos el Día del Niño. Eso ya está confirmado, va a haber dos funciones, como hacemos todos los años, después vamos a dar un poco más de detalle. Pero eso es como novedad en relación al Día del Niño. Y obviamente vamos a estar apoyando todas las actividades, todos los festejos que se realizan en los distintos espacios de nuestra ciudad en relación al Día del Niño. Carlos, dos temas. Por un lado, ¿cómo viene la venta de entradas para la obra de Teatro Nacional? Viene muy bien. O sea, hay espacio. La sala es muy grande. Nosotros sabemos que hay un piso que nunca se llena la sala. Así que bueno, pero si la gente por ahí quiere venir a hacer sus reservas con anticipación, aquí estamos nosotros haciendo ese trabajo. Y el otro tema tiene que ver con la aparición de nuevos profesores, que tiene que ver con talleres culturales. Y el interés de la gente de participar en ello, porque estaba viendo recién prácticamente todos los lugares están cubiertos. Sí, es una suerte. Es una movida cultural muy profunda. Es una movida cultural desde la gente misma, desde el vecino que participa. Y a nosotros esta cuestión nos interesa mucho, porque si vos te das una vuelta por los distintos espacios, hay actividades de lunes a sábado. Y esto lleva una dinámica que es bastante intensa, ¿no? Sí, hay nuevos profesores. El taller de mosaiquismo lo va a dictar la profesora Vanessa Álvarez. El taller de dibujo, Evel Quiñones, porque no queremos hacer diferencias con un barro y otro. Y el taller de iniciación a la guitarra, Matías Villaseca.